Estamos aquí en la negociación Episodio 3 Vengan a ver Episodio 3 Yo creo que Slater no se va Slater no se va Le voy a decir sabes que No, no se va Slater Pero Le voy a dar 2 millones 150 mil Tiene 3 millones 400 mil 50 450 mil No, está pero bien pendejo Vamos a proponer 2 millones 450 mil Es lo que voy a ofrecer Parece que se van a caer las negociaciones Es justo lo que estoy buscando Van a esperar Van a esperar Es que es justo lo que estoy buscando Justo lo que estoy buscando Bobby Thomas Johnny Evans Johnny Evans me salió Bryce Williams Paddy McNair Va Va, va, va Me tengo que seguir moviendo Mi tercera opción va a ser ¿Es cooking? A ver Mi tercera opción va a ser Mi segunda opción va a ser Paddy McNair Está un poquito más mayor Pero 2 millones es más cercano a lo que podemos ofrecer 2 millones Vamos a No, no me dejan comprar a Paddy McNair Lo acaban de comprar ellos La tercera opción es Johnny Evans No, se acaba de Se va a retirar Bobby Thomas Lo teníamos todo Y vamos a ser increíblemente exitosos Conza No, pero conza va a pedir una millonada Hay cooking Jay Cooper No sé cuánto cuesta todavía Mahamadou Susojo Podría fichar un contención Y hacerlo Hacerlo de defensa central No, se puede Pero ahora Rice Williams Que A ver Puedo Ah, no, pero está préstamo Está préstamo De No Del Desde El Liverpool Zach Weiner Puede ser Zach Weiner A ver Hey, Zach Weiner 27 años Vamos a ver No 3 millones nos pide Tengo 4 millones Pero la verdad No puedo gastar Todo eso Voy a ofrecer 2 millones No es más Voy a ofrecer 1 Mientos 1 500 1 millón 500 mil Por Zach Weiner Pide 2 millones 50 mil No Ya que está ahí Lo voy a bajar 1 millón 750 mil 1 millón 900 1 millón 800 Lo voy a decir 1 millón 800 1 millón 850 50 Nah 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 Yo me voy a llevar Ese 50 mil Y tú te vas a quedar ahí 1 millón 800 Y así Y así nos vamos 1 millón 800 Si quieres Si no Hijo de su puta Madre Ya me Ya 150 mil Cabrón 350 mil Vale madre Vámonos Vamos a hablar Con Con Weiner Weiner Vas a ser importante Mi club Gente Vas a ser titular No tengo alguien como tú Ven 3 años 3 años Aceptar Cuando salgas de aquí Vas a estar en primera división Vas a estar en primera división Aceptar Vámonos 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 Zack Weiner No me podía esperar No me podía esperar Zack Weiner Llega al Hull City Señoras y señores Señoras y señores Llega Zack Weiner No podemos Gente Oh Quieren Alzate Alzate 25 años Quieren un préstamo No puedo prestar No puedo prestar Alzate Güey 4 millones Por Zambrano Y tiene 20 años Zambrano 4 millones La verdad Me quedo con Zambrano Me quedo con Zambrano Me vale madre Me quedo con Zambrano Me quedo con Zambrano Yo no sabía que tenía 20 años Güey Con razón están ofreciendo tanto Me voy a quedar con él Y ya cuando Cuando lleguemos a Primera División Si es que llegamos Lo vendemos ¿No? Me estoy ilusionando Gente Ya me estoy ilusionando Ya me estoy ilusionando Todavía no juego Ni en primer partido Güey Amara Anotó Slater Anotó Pero Nos anotaron 3 Matondo Y Selic Ya tenemos nuestros Nuestros jugadores definidos Ya nomás es que pase el tiempo Apuntalar a los jugadores Y que se sigan fogeando aquí Levante nos ganó 3 a 0 A la madre A ver que Nos separa Real Oviedo nos ganó 3 a 1 Y gol de Bellumi Las cosas están mal Las cosas están mal Pero De esto se aprende Y el primer equipo que vamos a enfrentar Va a ser el Bristol City Ojo ¿Cómo nos irá En nuestro primer partido? ¿Cómo nos irá Con nuestro primer partido? Voy a arreglar ya El equipo Voy a arreglar ya El equipo Bedía se queda Como titular Camara sale por Villar El Umi Kendri Paz se queda Puerta Se viene a la banca Omor Melem A la Melem Omor Slater Slater A la banca Por Zambrano Y Reiner Va a ir titular Jones Con la defensa fortalecida Drame Así es como vamos a enfrentar Este partido Vamos a ver Cómo nos va Lo veremos En el próximo episodio Gente Hasta luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver